¿Es cierto que no te gustan los casables o los matrimoniables? Yo asumí con los años que me gusta un tipo de varón que es... que no es monógamo. Me gusta, ¿qué voy a hacer? Aleluya. Y yo que quería ir hacia ese lugar, o sea, ¿puedo seguir siendo yo? Estoy dejando todos los remates, María Salud. O sea, que Dios me ama. Dios me ama. Sonríe, Dios me ama. Aleluya. Dios es el camino, yo soy el atajo. Entonces lo que yo asumí con los años... Pero porque a mí me gusta... yo soy práctica en la vida. Sufrí mucho, pero de chica, no, los últimos años. Sufrí porque yo era monógama. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Que todo el mundo es infiel. Todo lo que me gustan a mí, o eran como inestables, le tenían miedo al compromiso. Y dije, bueno, basta, asumí que te gustan ese tipo de varón y sé feliz con eso. Hay personas que somos excelentes, hay personas que somos... De verdad, lo digo seriamente. Hay gente que es monógama y hay gente que es polígama. Y creo que tiene... Que la infidelidad es otra cosa. Digo, me parece que el monógamo es infiel. El polígamo no es infiel. El polígamo es polígamo. No es infiel. No, a mí me dejó de cama. 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 Gracias.